Mi nombre completo es Nelsi Judit Baicue Chindicue, soy de la comunidad indígena del Huila y pues vivo para el momento acá en Bogotá. Hace tres años llegué acá en Bogotá, mi motivo era pues venir a estudiar porque pues acá tiene más probabilidad, más ventajas para poder trabajar y estudiar. Una amiga me dijo que habían sacado unas becas, entonces pues que aprovecháramos, que era gratis, entonces claro y pues yo, más porque me gustaban sistemas, entonces yo dije, bueno, vamos. Elegí mi carrera que es sistema y mantenimiento y cómputo, pues porque en mi comunidad donde yo vengo no hay tantas experiencias como para, bueno, hay tantas tecnologías que se avanzan hoy en día, entonces me gustaría mucho pues estudiar aquí, pero volver a mi tierra a darle ese conocimiento que yo aprendo acá en Andap. Este convenio que tenemos con MinTIC es básicamente para cubrir el déficit que digamos el sector de TIC tiene respecto a personas técnicas, sobre todo formadas para este sector. Muy importante el programa porque pues la educación para el trabajo se caracteriza por ser muy práctica y algo importante y trascendental realmente de este programa es que permite la inclusión social. Uno de los sectores protagónicos de la economía digital es el sector de las tecnologías de la información. En el Ministerio de TIC le apostamos de manera decidida para convertir ese sector en motor de desarrollo económico de nuestro país, que genere empleos de calidad y que fomente las exportaciones de productos y servicios de talla mundial. Quiero invitarle a las personas que aprovechen esta carrera técnicas porque no todas veces dan esa oportunidad de poder estudiar, entonces esto me ha servido mucho porque pues es gratis y todo y para dar lo mejor a mi hijo y para dar conocimiento a mi comunidad. Gracias.